Yo quisiera Estar en tus brazos Y decirte Cuanto te quiero Yo quisiera Poder explicarte Cómo me siento Cuando estás lejos Amor, amor, amor Que solo tú me das Amor, amor, amor Que nadie más me puede dar El día que te conocí Fue una gran ilusión Es un regalo, tu amor Que decirlo es un rango Para enlazarnos En un jardín, amor Yo quisiera Besarte las manos Y decirte Cuanto te amo Amor, 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 amor Amor, amor, amor Que nadie más me puede dar Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Que solo tú me das Amor, amor, amor Amor, 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 amor Que nadie más me puede dar Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Yo quisiera Yo quisiera Decirte Te amo Yo quisiera Que estar en tus brazos 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 ¡Suscríbete!